El gobernador del estado, Mariano González Arur, inauguró el pasado 31 de agosto el restaurante Molino de los Reyes en la comunidad de Quiawislán, municipio de Totolac, el cual ofrecerá comida tradicional con un toque contemporáneo. Erika Cisneros Sánchez, quien es propietaria del lugar, estuvo acompañada de amigos y familiares a quienes narró cómo surgió el proyecto. Muchos años fue punto de reuniones familiares, celebraciones, bodas, bautizos, se firmaron algunas películas y documentales. Hace más de dos años que iniciamos nuevamente con la restauración y adaptación de este lugar, con el propósito de poder compartir un lugar con esta singular belleza natural con todos ustedes. Mi proyecto nace del gusto por rescatar y difundir la cocina tradicional con un giro contemporáneo. La oferta del restaurante será orientada a la cocina tradicional que deleita el paladar y se enriquezca con el escenario natural del sirio. Ofrecemos un rico abanico de platillos de la cocina mexicana en Tlaxcalteca, recreados con esmero e inspiración. Cuidamos la frescura y sabor de nuestros productos locales. La cocina del polino de los reyes se inspira en historias familiares, en el respeto y admiración por nuestro patrimonio cultural y gastronómico. Buscamos crear emociones y memorias a través de sabores, aromas y colores. Erika Cisneros externó su agradecimiento a quienes participaron para que el proyecto se consolidara. Por su parte, el mandatario estatal Mariano González Arur le brindó una felicitación por la iniciativa. Le deseo la mayor de las suertes, sé que la va a tener, que ya cristalizó el primer paso, el primer objetivo, faltan algunos más, pero como ella también lo manifestó, tiene el apoyo, la solidaridad, el cariño de John Dere, de Constanza, de Paquín, su padre, y ella que tiene voluntad, y que va a salir adelante. Felicidades. La finca en la que se ubicara este lugar de reunión fue un molino del siglo XVIII, nombrado Molino de la Defensa, el cual producía en 1905 33 toneladas de harina mensuales. Durante la revolución estuvo abandonado, por lo que sirvió de cuartel para quienes luchaban por la justicia social. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.